Un día histórico que tiene que quedar grabado en el corazón de todos los colombianos y nariñenses se ha convertido este próximo 26 de septiembre, donde se logrará poner fin a un conflicto de más de 50 años entre el gobierno y las FARC. Por tal razón, estudiantes, administrativos y cuerpo de docentes de la Universidad de Nariño convocan a marchar dentro de un carnaval de paz. La Universidad de Nariño está de fiesta, porque si la generación de la década de los 60 vio nacer la guerra, estas generaciones verán el cese del fuego en nuestro país. Entonces, estamos de fiesta y por eso vamos a celebrar y vamos a unirnos a esa firma de la paz que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena y vamos a salir por eso en un desfile del carnaval por la paz. Un carnaval que se convierte en ese rechazo a los más actos violentos en toda Colombia. Claro que sí. Este es un carnaval por la paz, este es un carnaval por la vida, este es un carnaval porque vamos a ver resurgir nuevamente el campo, es un carnaval porque tenemos la esperanza de que nuestros 6 millones de campesinos que fueron desplazados por esta guerra cruel tengan la posibilidad en este tiempo de volver nuevamente al lugar donde ellos pertenecen. Para los estudiantes de la universidad, el poder manifestar el respaldo a este proceso es la esperanza de iniciar una nueva Colombia y nuevas oportunidades para muchos hombres y mujeres que fueron víctimas de este conflicto. También son claros en expresar que la firma no significa la terminación de muchos problemas que tiene la sociedad colombiana. La idea es que ese día, el 26 de septiembre, podamos salir toda la universidad, que puedan también salir todos los pastuzos, todos los narines, todos los colombianos con su camiseta blanca pero sobre todo con el espíritu de apoyar este proceso que se entiende como una apertura también de un momento democrático para el país que sabemos que si bien el acuerdo no le da fin a las problemáticas de la sociedad, a las problemáticas de la gente, es una oportunidad para seguir peleando y para que el pueblo se pueda organizar y eso es lo que nosotros le estamos respaldando desde la universidad, esa posibilidad real de construir una nueva democracia a través de la organización, la movilización y la pelea que es el ejemplo mismo del pueblo colombiano que va a ganar sus derechos. Entonces yo invito nuevamente a los universitarios, a la ciudadanía en general a que ese día portemos nuestras camisetas blancas, a que portemos nuestras ideas, a que portemos también todas nuestras ganas y también que sea el momento para determinar de convencer a todo el pueblo pastuzo y colombiano. El Carnaval de Paz, como se lo ha denominado, tendrá su salida en la Fuente de la Transparencia en la Avenida Los Estudiantes a partir de las 2 de la tarde. Si usted se siente constructor de una paz para un nuevo país, necesita en esta expresión de cultura y alegría, desde el sur para la paz de una nueva Colombia. El Carnaval de Paz